¿Cómo se logra malvinizar a partir de estos productos? ¿Cómo se logra malvinizar a partir de estos productos? Entonces, ¿usted cree que se genera conciencia? Claro, ahora obviamente que se genera conciencia porque el día de mañana, ¿qué puedo durar? 10 años más, por decirte. Vos vas a comprar, el muchacho que está filmando va a comprar un mate, o un set de todo el equipo de mate. Entonces, el día de mañana yo no voy a estar, pero va a decir, vos le vas a decir a tu hijo, se lo compré a un veterano. Y eso va a ser recordado de por vida, porque tu hijo lo va a recordar, tu nieto, toda esta gente que viene de generaciones para atrás, va a recordarnos a nosotros, que es el motivo que nosotros llamamos malvinizar, que se recuerde la gesta de Malvinas a través de nosotros. ¿Y qué productos está ofreciendo aquí? Y acá tenés el set de mate, que lo tenés completo, podés elegir bombillo mate, eso lo podés elegir, tenés las bandejas. ¿Advierte que hay una conciencia malvinizada de los argentinos, que el paso del tiempo ha consolidado esa memoria? Sí, sí, hay muchos, hace ya 20 años más o menos, que la gente te reconoce, como mi hijo, antes de ayer anduvimos viajando con mi hijo, trayendo artesanías de algarro también para ofrecer a la gente, y él se ríe porque la policía o la gendarmería, cuando nos ve a nosotros, me ve a mí personalmente, que yo ando todo el tiempo camuflado. De esta manera, yo que viajo mucho, cuando llevo a un puesto, mi camioneta tiene un cartel que dice Veterinaria Guerra, entonces te ven y te hacen pasar sin pedido de comandación, hasta se cuadran adelante tuyo para saludarte. Y así pasa con la policía común y con la policía de gendarmería también. ¡Gracias!